Seleccionada del Ecuador en tenis de mesa, madre y manavita, ella es Mirna. Hola, ¿cómo estamos? Mirna Mendoza, 100% chonera. ¿Y él es machetero o él es serrano? Serrano. Nelson Salazar, estamos ahora confeccionando mascarillas con filtro garantizadas y certificadas. Yo las tejo para obviamente tener mejor protección. Muy bien, ¿y ella cómo se llama o él? Se llama Fidel. Ah, Fidel. Sí, tenemos siete perros. Nelson y Mirna comparten este hogar junto al hijo de Mirna. Hola, un gusto, ¿cómo están? ¿Y tú cómo te llamas, Mirno? No, Adrián, Adrián. Cuando ya nos comprometimos dijimos que tenemos que honrar la razón de nuestra unión que era el tenis de mesa. Lo primero, la salita para jugar timpón. ¿Y acá qué? ¿Entrenan aquí? Se llama multibolas del ejercicio. ¿Multibolas? Sí. O sea, tú te casaste con un esposo, multibolas. Sí. Y aún están de luna de miel. Estamos practicando ejercicio de derecha dos puntos. Y el movimiento de piernas, la traslación. Cachay, que como todo, se han adaptado a una nueva realidad. Yo estaba con una empresa de ropa, con esto de la cuarentena tuvimos que cerrar. ¿Quién va a comprar ropa? Las necesidades son otras. Entonces, nos hemos dedicado a hacer mascarillas. No nos podemos quedar, tenemos que seguir innovando, adaptándonos a lo que nos da ahora la nueva realidad. Aquí almuerzan y trabajan. Esta es nuestra oficina. De la mitad para acá, el comedor de la mitad para acá es la oficina y también puede servir como mesa de ping pong. Ahora está muy de moda el tipo de e-commerce para vender, entonces estamos con algunos nuevos proyectos para ayudar a las pequeñas tiendas en los barrios. Sé que no es fácil. Hay muchas personas que han perdido seres queridos, sin embargo, toca pasar el duelo y seguir, y con más fuerza. Mirna se enamoró de Nelson al verlo jugar ping pong. Y él se enamoró de ella por lo mismo, y al saber que como buena manavita, cocinaba delicioso. ¿Cuál es tu plato, el que tú cocinas? Yo, arroz con huevo nomás. Yo cocino mejor. Aprendí a tejer, me enseñó una buena maestra, y yo le ayudo ahí haciendo, confeccionando las mascarillas. ¿Hasta de modelo te sacaron? Ah, sí, de modelo, ahora soy modelo también. Se te ve mejor con mascarilla. Aquí tenemos todo lo que es el tejido. ¿Aquí estás haciendo la mascarilla? Sí, aquí. ¿Cuántas mascarillas puedes hacer en un día? Tres o cuatro, depende. Entonces, aquí va el filtro. Eh, así ha sido. Y aquí le vamos a poner, obviamente, otra protección, por eso aquí está, tiene que coserse. Me hice el gorro y los días fríos, entonces ahí todavía sigo. Me falta el toque final, pero bueno. Adrián le sugiere nuevos diseños a su madre. Como la manavita, ¿cómo es esa canción? La tejedora. Pasado un mes, ya va a tener media mascarilla. Y así enseñó un nuevo oficio a su hijo. ¿Ya estamos, ya estamos? ¿Ya hicimos una fila o no? Ya casi. Ya venimos al ping pong, sigue nomás tejiendo y volvemos. Ya venimos. Yo juego lapicero. Él coge la raqueta diferente. Yo la coge así. Es la forma asiática, lapicero. Porque tiene esto más cortito, mira. O sea, cuando lo tiene más cortito se dice lapicero. Es asiático cuando lo tiene más cortito. Europeo tiene más largo. Por la vida acelerada habían dejado de jugar. Pero ahora, en época de cuarentena, esto se ha convertido hasta en una terapia antiestrés. Es un deporte lindo, hermoso. Imagínate, ayudas a tu cuerpo y tu sistema inmunológico está un poquito más arriba. Nosotros no salimos para nada. Solo el día lunes que tenemos que hacer la compra de víveres, salimos con todas las medidas de seguridad. Hacer deporte te hace, o tú te sientes un poco más fuerte. Mira nomás, y eso que se recortó la uña hoy de mañana. Me pusieron a bolear con el junior. Mientras ellos miraban la estrategia para el tradicional juego de la mosca. Aquí se gira alrededor de la mesa, mientras se van eliminando los jugadores. Así, hasta llegar a una gran final. Lapicero la final. Punto para noticias. Cambió la vida, cambió el mundo. Y por primera vez creo que estamos haciendo lo que se debe, vivir el presente, el aquí y el ahora, ¿no? Sí, tenemos que afrontar las cosas. Lo que nos pasa a la humanidad es por las cosas que nosotros mismos hacemos. Si vemos en la historia, no es la primera vez que pasa una pandemia. Hay que sacar el lado bueno de esto y ver que estamos en familia, más unidos. He aprendido cosas nuevas con mi mamá. Nos sentamos juntos a tejer por horas y nada, la mamá es todo en esta vida, es todo, es todo. Ay, mi mami es todo para mí. Le doy gracias a Dios porque ella está aquí. Cuidémonos, no salgan de casa. Sé que no es fácil, sin embargo, toca hacerlo. Y es por nuestra salud y por los de los demás. Mami, te quiero mucho, te amo, te amo mucho. Este domingo muchos recordarán a sus madres que ya no están, pero que les dejaron esa fuerza que solo pueden transmitir ellas. Y en este Día de la Madre, pues nosotros, las mujeres, las mamás, somos aún más fuertes. Hemos venido con una dosis extra de poder y vamos a salir adelante por nuestras familias y por nosotras mismas. Como cuando consiguió medalla para Ecuador hace 20 años, practicando este deporte, el ping pong, una disciplina que ha sido su vida, que le presentó a su compañero, ¿cachai? Ya se sacó la mascarilla, no se sacaba porque tiene look corner. Y como les gané en la mosca, estos picados querían un reto En el tenis de mesa con cabeza Y cachai Perdí